Beto Kroch es una porquería el sistema. Si votas, gana el PRI. Si no votas, también gana. Más ganas. Por eso debemos organizarnos. Como ciudadanos interesados en algún cambio político que nos interese que se dé, esta vez el Estado de México se perdió porque las izquierdas no se unieron. Contra eso no hay trinquete posible. Sí, sí, sí. Le hicieron un enorme favor al PRI. Le aumentaron su plazo de vida fácil siete años más. Divide y vencerás. Metieron la cola en el pan y mira nomás el relajo con el que se enfrentaron a uno de los retos más difíciles. Yo le quisiera cambiar la frase. Si votas, no digas si votas. Es que necesitamos decir, si votamos, cambian las cosas. Pensar un poquito más en sociedad, en grupo, en conjunto. Pero tampoco estoy de acuerdo con que si gana el PRI fue comprado. Solo si gana la oposición. ¿Estuvo bien la elección? No, no lo creo. De verdad, la gente votaba por el PRI con convicción, con idea de que hay cosas mejores. Los hay, deschavetados, pagados, pero hay quien tiene sus razones para seguir votando por el PRI. No es una cuestión de que se unan las izquierdas, es que se una el voto popular. La gente, que no ande perdiendo su votito en causas inútiles. Yo creo que no es cierto que si votamos gana el PRI, si no votamos gana igual. Lo cierto es que hay una enorme abstención. Tuvimos una abstención del 52%. ¿Cuánto? 52. Más de la mitad. Sí. La mitad de la gente no votó. De modo que es obvio que si hay más votos, estamos mejor representados que si no votamos. Eso es muy evidente. No hay casi que ni es una verdad de perogrullo. No hay ni que decirlo. Entonces, la solución no es verdad eso de que si no votamos. No, hay que votar. Necesitamos votar todos. Y en conciencia, con teoría, con teoría política. Cada clase es un pobre hombre que lucha contra molinos de viento porque necesitamos que más gente tuviera teoría política y conocimiento político. La ventaja del PRI en el Estado de México es insignificante. Es prácticamente ridícula. Si hubiera salido a votar un 5% más de las personas, estaríamos hablando de otra cosa. Muy probablemente hubiera cambiado todo el panorama. ¿Por qué a los ideólogos que tú encuentras en el radio, en la televisión, en las revistas, en los periódicos, ¿por qué no les hacen caso? ¿Por qué son voces en el desierto? Creo que porque, en primer lugar, no tienen tanto alcance como deberían. No llega su voz a todas las familias, municipios del Estado de México, de Coahuila, que ni saben de quién estamos hablando cuando nos referimos a estos jefes o miembros de la opinión pública. No, la cuestión es que también hay un miedo al cambio. Exacto. Hay un miedo al... Vean el mercado como reacción. Gana el PRI en el Estado de México, baja el peso, baja el dólar, todo el mundo suspira de alivio en los ámbitos financieros. ¿Por qué? Porque le tienen miedo al cambio. Hay dos frases terribles que nos condicionan como mexicanos. Más vale malo y otra que es horrible, a donde fueras, haz lo que... Es que nos condicionamos como borregos. Yo he visto... Aquí este hombre que decía, Tomás Mojarro, tiene un curso de teoría política. Es triste ver que se sientan 10 personas a oírlo. 15. Y a veces se le anuncia y se le promociona. Vaya usted, apóyelo, escuche lo que hay que decir. Y ya, al ratito otra vez, 5, 4, porque apática, la gente es apática. Yo creo que otra que nos condena, aparte de más vale malo por conocido, que bueno por conocer, es la famosa en arca abierta hasta el justo peca. Y creo que evidentemente sí hay una gran incultura política y una falta de difusión, especialmente por los de izquierda. Yo creo que muy pocos de izquierda saben qué es el socialismo. Si uno les pregunta qué es el socialismo, estos líderes de izquierda, pocos podrían decir qué es. Porque si lo supieran, lo dirían. Y es tan sencillo como decir, hay dos sistemas. Uno que supone que el Estado debe cuidar la propiedad privada y debe dejar que las fuerzas del mercado distribuyan la riqueza. Y otro que dice que el Estado debe proporcionar a la totalidad de la población salud, educación, habitación, etc. Esas dos son izquierda y derecha, así de sencillo, pero no lo pueden decir porque ni siquiera lo saben. A mí me ha tocado en regímenes de izquierda decirles qué diferencia hay entre el populismo, socialismo, anarquismo y comunismo, y nadie lo sabe. No tienen ni la menor idea de izquierda. Líderes de izquierda. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Es que también hay mucha apatía. Fíjate, oyes hablar a la gente y sientes que se quejan, ¿no? El gobierno esto, los partidos estos son deshonestos, lo que quieras. Pero como ciudadano tenemos obligaciones. Así como tenemos derechos, tenemos obligaciones. Y hay una apatía que nos hace que no cumplamos esas obligaciones. El que es el presentarte a votar, el estar enterado de quiénes son los que posiblemente vayan a marcar el rumbo de lo que va a ser tu vida futura. Y el no integrarte, el no interesarte, pues también nos pone como tipos nada más quejumbrosos, pero sin acción. Pero ¿a quién le están hablando si hay más del 50% de abstencionismo? ¿A quién le están hablando si la mitad de los que tienen credencial para votar con todo y su fotografía no fueron a ejercerlo? Hay un dato muy interesante, me parece a mí. Del 50% que fue a votar, 20%, 20% decidieron por quién votar llegando a la casilla. 15 minutos antes, reflexionaron y dijeron, bueno, o de Tim Marín o no sé qué, pero es mucho de ese voto. El 17% se fue a Delmaso porque era el más conocido. Y otro dato interesante es que como las mujeres no votan por las mujeres. De Atizapán, Micaela Osorio Escobar, 60 años. Toda mi familia, que somos como 50, votaron por el PRI, que dice que por los 2 mil pesos y una tarjeta rosa. Ahora estamos esperando el pago o el engaño. Nos dejamos engañar como corderitos. Araceli Leiva, Ayala de 49 años en Huehuetoca. ¿Cómo es posible que una vez más las personas hayan vendido su voto por una tarjeta que solamente beneficiará a cierto grupo? ¿Beneficiará? Sí, perdón, beneficiará. Creo yo que las mejores propuestas son aquellas que les sirven a una comunidad. ¿Cómo lo hicieron las candidatas del PAN y de Morena? Desgraciadamente ya se volvió un mercado libre. Pero además son leales. Es decir, les compran el voto que es un acto ilegal y tienen honor de... De cumplir. Desabornado, cumplen. ¿Cómo es posible? Pues ese carácter tenemos de honestidad hasta en ese rango. Pero nomás llega hasta cierto nivel, a decir, de ese nivel para arriba la deshonestidad reina. Sí, porque no es problema de quien ofreció el dinero. Es problema de quien lo agarró. Eso es lo que no entendemos. Otra vez le echamos la culpa al gobierno. Es que me engañaron. Es que me compró el voto. No es cierto. Nos dejamos comprar. Nos dejamos engañar. Y contra lo que dice es que nadie traía propuestas. Gracias.